Con el inicio de la pandemia por la COVID-19 en el 2020, en todo el mundo enfrentamos una serie de desafíos que trascendieron las fronteras geográficas y económicas de este mundo globalizado. En medio de la crisis humanitaria y de salud vivida, sobre todo en países con menor desarrollo, las desigualdades y disparidades se recrudecieron y la falta de acceso a recursos básicos para la sobrevivencia fue más evidente que nunca. Estas situaciones colocaron sobre la mesa la necesidad de reflexionar y buscar estrategias de sobrevivencia, así como de cuidado mutuo, mismas que posibilitaran resistir no solo el embate de la COVID, sino que también nos hicieron reflexionar en la necesidad de considerar otras formas de relación. De acuerdo a la encuesta de uso del tiempo del 2019 realizada por el INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, las mujeres que trabajan una jornada completa para el mercado adicionalmente dedican 32.7 horas a la semana en el trabajo no remunerado, que incluye el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y el apoyo a otros hogares, mientras que los varones dedican 14.8 horas a este mismo trabajo. Esta desigualdad en cuanto al tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no es nueva desafortunadamente, sino parte de una constante en la que se sigue asociando a las mujeres con la responsabilidad del cuidado, aun cuando sus niveles de participación en el mundo laboral remunerado son cada vez mayores. Durante la pandemia de la COVID-19, las desigualdades de género respecto a la distribución del trabajo de cuidado cobraron mayor visibilidad como una problemática que debe ser atendida en todos sus aspectos y contemplada no como un asunto perteneciente al ámbito familiar del que cada quien debe hacerse cargo, sino como parte de una responsabilidad colectiva. Durante este periodo, el trabajo doméstico se duplicó, tanto por la estancia prolongada en casa como por las necesidades particulares requeridas para la prevención de la COVID. El cuidado de niñas, niños y adultos mayores o personas enfermas con padecimientos crónicos, se sumó al seguimiento escolar, la búsqueda de sustento económico, la atención específica a familiares con COVID y la realización de un sinnúmero de actividades paralelas que ahora ya no podían ser delegadas debido al confinamiento. Los malestares y las tensiones producidas en relación con la desigualdad en la distribución y la conciliación del trabajo de cuidados y el trabajo remunerado son algunos de los aspectos que se han hecho presentes de manera más visible a partir del confinamiento y con ello también la necesidad de buscar estrategias para reducir dicha desigualdad y los graves efectos que tiene esto en la salud física y emocional de las mujeres y las personas que se encargan del cuidado, debido a la sobrecarga de actividades y responsabilidades que esto implica. En las diversas narrativas acerca de las experiencias de cuidado, podemos encontrar elementos recurrentes como el cansancio, la saturación y la sobrecarga emocional, aspectos que impactan directamente en la salud física, mental y emocional de las mujeres. Y de manera paralela, también la importancia que tiene el encuentro, las redes de apoyo y el espacio afectivo con hijas, hijos y otras personas a quienes cuidan como un piso y un resorte para la sobrevivencia. El papel de las instituciones en la experiencia cotidiana del cuidado y la conciliación aparece desdibujado frente a apoyos discrecionales y en muchos casos nulos, circunstancia que nos lleva a reafirmar la importancia de establecer de manera urgente acciones y políticas públicas que contribuyan a una distribución más justa en materia de cuidado, que transite de modelos complementarios que refuerzan la desigualdad de género hacia modelos de mayor corresponsabilidad entre los agentes implicados, de tal manera que el cuidado sea un asunto de todas y todos.